¡Hola a todos! Bienvenidos a un vídeo más de Libertad Financiera para Principiantes. He titulado el nombre de este vídeo como Sistema Infalible, ¿vale? Pero tengo que decir una cosa, es un sistema infalible para irte a la quiebra, o sea, para perderlo absolutamente todo. Pero también he de decir una cosa, es un sistema infalible para que tú empieces a pensar cómo funcionan los sistemas y para que tus sentimientos los dejes aparte, mecanizarlo todo, ¿vale? Es una manera para que tú empieces a buscar tu propio sistema. No, y lo voy a poner aquí en letras, ¿vale? Durante prácticamente todo el vídeo, no utilices este sistema con dinero real, porque te vas a ir a la quiebra, ¿vale? Mucha gente me ha escrito y me ha comentado qué es lo que ha hecho antiguamente y siempre me han hablado de este sistema, ¿vale? Todos al final han terminado de la misma manera, quiebra absoluta de todo su dinero. Incluso personas que empezaron en demo con este sistema, cuando pasaron a dinero real, al principio les fue bien, pero siempre va a llegar un punto en el cual haga ¡flum! y lo pierdas absolutamente todo, ¿vale? Pero me parece un buen sistema para que tú aprendas. Aprendas a cómo funciona un sistema, ¿vale? Este sistema lo aprendí yo hace unos cuantos años, se llama Martingala, ¿vale? Mucha gente se quiere alejar incluso de este nombre, pero a mí me parece un sistema muy bueno para que tú aprendas cómo hacer un sistema, lo que he dicho antes, ¿verdad? Y dejar tus sentimientos aparte. El sistema Martingala, ¿vale? Se creó principalmente, yo no sé todos los datos exactamente, pero se creó principalmente para la ruleta, ¿vale? Y es un sistema de estadísticas en el cual dice que de 10 veces, seguramente 5 salga negro y 5 salga rojo, ¿vale? De tal manera que si yo apuesto, ¿vale? Voy a hablar de apuestas porque se creó para apuestas, ¿vale? Si yo apuesto al negro en la primera vez y apuesto 1 euro, ¿vale? Y me sale rojo, ¿vale? En mi segunda tirada voy a apostar otra vez negro, pero en vez de apostar 1 euro, voy a apostar el doble, 2 euros, ¿vale? Entonces, tiro mi segunda tirada y si sale rojo otra vez en mi siguiente tirada, que voy a seguir apostando al negro, voy a apostar el doble, ¿vale? O sea, sé 4, ¿ok? No sé si me entendéis este sistema. Lo que dice este sistema es que según estadística, es imposible que salgan más de 10 veces rojos seguidas. De tal manera que si yo voy duplicando cada vez mi inversión inicial, mi apuesta inicial, cuando salga rojo, ¿vale? Recuperaré absolutamente todo lo que he perdido e incluso obtendré ganancia, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que no siempre es así. Aunque por estadísticas sí que funciona, ¿vale? Es decir, es de aquí a aquí, ¿vale? Tienes que tener un capital lo suficientemente grande y enorme como para poder continuar, aunque la estadística incluso avance un poquito más, ¿vale? Esto, ya te digo, es matemática pura, pero hay una notación con notación de azar, ¿vale? ¿Cómo se traduce esto? A la bolsa, ¿vale? Y hay muchos sistemas. No os voy a explicar gran cosa, ¿vale? Buscar Martingala en internet, encontraréis miles de cosas, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Yo estoy en Forex, ¿vale? Eurodólar. Y invierto 0,01 micro lote, ¿vale? A que creyendo yo que va a subir, pues yo apuesto a que baje, por ejemplo, ¿vale? Apuesto invierto. Perdón, porque esto ya no es tal. Pero aquí ya sí que existe una connotación de azar y de estadística, ¿vale? Yo cojo y digo que baje, ¿vale? 0,01. Y os voy a hablar de euros. No voy a hablar de pips, ni tendencias, ni nada. Voy a hablar de euros para las personas normales que lo puedan más o menos entender, ¿vale? Imaginaos que el 0,01 me llega a un euro en contra mía. O sea, cuando yo apuesto, cuando yo invierto, yo me baja un poquito el spread del propio broker. Y cuando llega a un euro, por ejemplo, en contra mía, ¿vale? Hay miles de sistemas de Martín Gala, ¿vale? Esto es un ejemplo, ¿ok? Para los puristas que me estén viendo, pues ya sé que existe infinidad de cosas. Y tengo que decir otra vez, y he dejado el rótulo en todo el vídeo, que por favor no hagáis esto ni de broma con dinero real, porque os vais a ir a la quiebra, ¿vale? Solo es para que empezáis a entender cómo funciona el sistema. 0,01, ¿vale? Y me va un euro en contra. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando llega a 0,01, no tengo que pensar, Ay, bueno, y si espero que suba, y si espero que baje, y si resulta que esto, y si resulta que esto, no. Automáticamente, cierro la posición y abro otro micro lote, ¿vale? Pero esta vez con el doble. O sea, sé 0,02, ¿ok? Es así de fácil, ¿vale? Y pongamos que esta vez me sigue yendo en contra. Y me va, por ejemplo, un euro en contra. Esto hay unas estadísticas de dinero y de pips, en el cual se pueden jugar exactamente, ¿vale? Para que no tengáis, yo os estoy diciendo ejemplos al azar, ¿vale? 0,02 en mi contra. De tal manera que he perdido un euro de la inversión anterior, y ahora voy a perder otro euro de esta inversión, ¿vale? Pues a 0,02, un euro en contra, cierro posición, y vuelvo a invertir, pero ahora el doble, o sea, sé 0,04. De tal manera que estoy aumentando el doble de mi posición a cada vez, ¿vale? 0,04. Y vuelvo a decirle a la baja, ¿vale? Todas son a la baja, no puedes cambiar la situación, porque según estadística ya estarías variando. 0,04 a la baja. Y pongamos que el 0,04 a la baja sigue bajando, ¿vale? Y pongamos que baja 2 euros más. De tal manera que en mi primera inversión era un euro, en mi segunda otro euro, ya llevamos 2 euros, y en mi tercera baja 2 euros más. Ya son 4 euros en contra, ¿vale? Pero cuando llegue a eso, yo vuelvo a cerrar la posición. Y ahora vuelvo a invertir a la baja otra vez, ¿vale? Pero al doble, o sea, sí. 0,08, ¿vale? Y ahora, según estadística, puede ser a 0,08, a 0,16, a 0,32, etcétera, 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 ¿vale? Pero llegará un momento en el cual la señal se dé la vuelta, ¿vale? Si estáis metidos en una tendencia criminal hacia la alza, pues estáis perdidos. Por eso este sistema no funciona con dinero real, tal y como lo estoy explicando. Luego hay muchas variantes, ¿vale? Hay sistemas de cobertura, hay sistemas muy especiales, pero este sistema en concreto, pues es invertir al doble hasta que la tendencia sea favorable tuya. ¿Qué pasa cuando estemos en 0,08, vale? Pues resulta que no tendrá que bajar hasta abajo del todo hasta mi primera posición, sino que incluso a mitad de posición, como ha bajado, o como ha bajado lo que hemos creído nosotros que podía bajar, ¿vale? Recuperaremos la inversión y es muy probable que salgamos con ganancia, ¿vale? De tal manera que en 0,01, perdida, 0,02, perdida, 0,04, perdida, 0,08, ganada. De tal manera que no necesita bajar a nuestra primera posición, si esto lo marcamos como una línea, ¿vale?, de tendencia, donde hemos marcado nuestro inicio de invertir, bajará más o menos a la mitad y habremos recuperado prácticamente todo el dinero. Si esa tendencia sigue bajando, incluso ganaremos más, ¿vale? Por favor, los puristas, los no puristas, los principiantes, por favor, este sistema es altamente peligroso. No lo hagáis. Este sistema solo vale para entrenar y pensar cómo funciona un sistema, ya que en todas estas variantes solo hay que pensar en cuándo va a llegar a esto de pérdida o de ganancia. Si es ganancia, recupero mi dinero. Si es pérdida, recupero, invierto al doble, ¿vale?, pero solo con cuentas de moz que vais a perderla, ¿vale? Ahora, os diré, puede ser que este sistema durante un mes os funcione y de repente llegáis a la cobertura incluso de un euro, ¿vale?, un euro, ¿vale?, o sea, un micro lote, un lote, perdón, un lote, vamos a hablar de lotes, en forex, por ejemplo, euro dólar, un lote, que estamos hablando ya de cosas importantes, ¿vale? Pero imaginad que invertimos un lote y recuperamos absolutamente todo el dinero. Tener la certeza de que tarde, repito, tarde o temprano, lo que hoy os va subiendo y subiendo y ganando, llegará un momento que os haga un pico en el cual, si no tenéis el doble para invertir, porque imaginaos que con un lote os va mal, tenéis que invertir dos lotes, o sea, al doble. Eso es el acabose, ¿vale?, necesitáis muchísima cantidad de dinero. Si no tenéis ese dinero, el broker, cuando llegue a un punto, os va a pedir el margin call, ¿vale?, llamada de margen. O sea, sí, no hay suficiente dinero para seguir con esa inversión. Y os cerrará la cuenta. Se os quedará la cuenta prácticamente a cero y, adiós, habéis perdido absolutamente todo. No hagáis esto con dinero real, repito, lo voy a repetir muchas veces. No hagáis esto con dinero real. Los puristas, lo sé, es un sistema muy peligroso que no se les enseña a los principiantes. Pero a mí me parece un sistema muy, muy, muy bueno para empezar a entender que es un sistema. ¿Por qué he de tener un sistema? Pues un sistema lo tienes que tener para no pensar cuál es tu siguiente movimiento. Si hago esto, la solución tiene que ser esta. Si me pasa esto, la solución tiene que ser esta. Y si hago esto, la solución tiene que ser esta. Y punto. Si ganas más que pierdes, fenomenal, tienes un buen sistema. Nada más, ¿vale? Muchísimas gracias por ver mis vídeos. Tengo muchísimos vídeos en mi canal. El que esté viendo esto, puede repasar todo en mi canal, ya que hay muchas cosas que a lo mejor pueden ser interesantes para la persona que me esté viendo. Muchísimas gracias de corazón a todas las personas que me siguen escribiendo, que siguen queriéndose suscribir a mi grupo de WhatsApp. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, ¿vale? Dar like a este vídeo, hacerme un favor, ¿vale? Es lo único que os voy a pedir. Suscribiros si no os habéis suscrito, ¿vale? Porque van a llegar más vídeos de este estilo. No solo de bolsa. Ya sabéis que yo no me dedico exclusivamente a la bolsa. Network Marketing, Inversiones. Estoy en muchos foros, bueno, muchas cosas, ¿no? Y dentro de poco os tendré noticias, ya que estoy en conversaciones, para poder trabajar con un taller en concreto. Ese va a ser presencial, pero un taller de formación financiera, ¿vale? Me estoy uniendo a personas muy expertas y como formador que soy, voy a empezar a dar cursos presenciales bastante importantes, ¿vale? Principalmente por toda España. Ya veremos si luego lo hacemos online. De momento, esas son breves noticias, ya que estoy en conversaciones y que a lo mejor os pueden interesar. Si estáis en Madrid, yo estoy en España, Madrid o en cualquier parte de España, ¿vale? Es posible que te puedas apuntar a uno de nuestros cursos, ¿vale? Fundamental. Siempre lo digo, no me creas nada. No creas nada de lo que digo. Siempre haz tu propia opinión. Repito, siempre haz tu propia opinión. Bolsa para principiantes. Los que sean expertos, que estén viendo este vídeo, ya sé que sabéis mucho de tendencias y cosas de estas. Yo espero también poder aportaros y poderos dar mi punto, ¿vale? Mi propio conocimiento, mi propia opinión. Crearos vuestra propia opinión, ¿vale? Muy importante. Gracias a todos y nos vemos en los siguientes vídeos.